Te sorprenderá lo que Él hará en ti, no podrás dormir, tendrás que despertar Porque está su gloria Caminarás, operarás en lo sobrenatural Porque está su gloria, está su gloria Hablarás y verás lo sobrenatural Porque está su gloria, está su gloria Recibirás, ministrarás en lo sobrenatural Porque está su gloria, ahí está su gloria Exhibete, exhibete, exhibe tu gloria en mí Oh, tu gloria, oh, tu gloria Exhibete, exhibe tu gloria en mí Oh, tu gloria, Señor Exhibete, exhibe tu gloria en mí Oh, tu gloria, oh, tu gloria